Hola, bueno, bienvenidos a PS Tutoriales, hoy os traigo un tutorial un tanto extraño porque no es el típico tutorial que estáis acostumbrados a ver ya que voy a hacer un tutorial sobre un speed art hace una semana subí el speed art de hechizada que estáis viendo ahora de fondo, os lo voy a poner que como pone la descripción del vídeo pues es un trabajo que me llevó más de hora y media a hacerlo yo de verdad haría encantada el tutorial paso a paso de esta edición pero yo espero que entendáis que una edición que te lleva a hacerla sin pensar en un tutorial, más de una hora y media, ponerte a explicar paso a paso cada paso que estás haciendo cada cosa que estás haciendo, saldría un tutorial de cerca de dos horas o de una hora entonces me parece excesivo porque para la gente que sea un poco avanzada o le guste pues a lo mejor te entretienes y te pasa la hora rápidamente pero para alguien que esté empezando con photoshop, verse un tutorial de más de una hora a mi me parece excesivo yo creo que se agobiaría y se cansaría si os subí este speed art es porque para la gente que ya se maneja un poco con photoshop pues os puede dar ideas y aparte pues fijándose un poquito podéis ver algún que otro tip que os pueda servir pero como yo sé que para los novatos esto es demasiado pues voy a intentar haceros un tutorial de este speed no lo voy a hacer paso a paso diciéndoos cada una de las cosas que hago con los valores que utilizo y todo eso porque tampoco me parece útil eso pero sí que os voy a dar la idea y los conceptos que considero más importantes y yo creo que alguien que sea novato en photoshop que lo podrá intentar este es un tutorial que es un dos en uno porque os voy a enseñar también cómo poder sacarle partido al speed art cómo conseguir el formato de vídeo del speed art para ralentizarlo y ponerlo a una velocidad que sea más fácil de seguir ¿de acuerdo? para aquellas personas que queráis ir directamente a la explicación de la edición del tutorial abajo en la descripción del vídeo os dejo el minuto exacto donde empiezo a explicarlo pero primero voy a explicar cómo conseguir el vídeo del speed art hay infinidad de formas, yo por ejemplo veis que tengo aquí un botoncito que pone descargar y me da la opción de descargarme el vídeo en diferentes formatos esto es porque yo tengo una extensión en mi navegador que es google chrome que me permite descargar ciertos vídeos de youtube si no tenéis esta extensión porque utilicéis otro navegador o porque no la encontréis hay otras opciones, ponéis en google descargar vídeo de youtube y os saldrán varias maneras de hacerlo y si no una manera que siempre funciona y que es muy fácil es colocar dos S delante de las tres W de la URL del vídeo es decir, http, dos puntos barras, SS y luego la dirección del vídeo y eso os va a llevar a una página donde os va a dejar descargar el vídeo en caso de que os hagáis un rollo con esto pues como última opción podéis tirar de Camtasia Studio o de cualquier otro capturador de pantalla darle a play al vídeo y grabarlo y con esto lo renderizáis y ya lo tenéis en vuestro ordenador una vez que tengáis el speed, el vídeo del speed en vuestro ordenador vamos a tirar de un editor de vídeo, yo en este caso lo voy a hacer con Sony Vegas ¿de acuerdo? entonces abrimos Sony Vegas y aquí tengo el vídeo que me acabo de descargar lo vamos a arrastrar aquí abajo a la línea de tiempo y con esto ya lo tendríamos en Sony Vegas la pista de audio no me interesa porque es una canción entonces o le damos en este botoncito y la silenciamos o directamente sobre la pista de audio, botón derecho, eliminar pista y ya tendríamos aquí el vídeo, ¿veis? con ayuda de este selector podemos ir avanzando y ya podríamos irlo moviendo a nuestro ritmo pero el truco para ralentizar un vídeo o incluso para acelerarlo en Sony Vegas pues es tan fácil como situarte al final del vídeo y veis que el cursor cambia ahora tengo una flechita, ahora el cursor cambia pulsamos la tecla control y veis que pone comprimir tiempo, arrastrar para extender o comprimir el evento es decir, el vídeo bueno pues si nosotros pulsamos la tecla control y arrastramos hacia atrás estaríamos haciendo el vídeo más rápido lo estaríamos haciendo un speed un speed de un speed, ¿no? en este caso y si nosotros lo estiramos lo estaríamos ralentizando haciéndolo más lento y por ejemplo lo voy a estirar pues mira, no sé, hasta los 10 minutos por ejemplo, más o menos entonces un vídeo que en principio duraba 4 minutos y que iba toda leche muy rápido ahora ya iría más lento ¿de acuerdo? y eso lo podemos ver pues dándole al play si os habéis visto el speed pues veis que ahora ya va un poquito más lento esta sería la manera yo creo que este consejo es útil para aquellas personas que no lo sepan porque de un vídeo que va muy rápido le podéis sacar partido viéndolo a vuestro ritmo bueno pues ahora sí que sí os voy a explicar esta edición voy a ir moviendo así la flechita y os voy a ir explicando más o menos lo que hemos hecho aquí ¿de acuerdo? porque hay algún que otro tip que yo creo que os puede ser útil bueno dejadme ampliar esto así un poco para que lo veáis mejor bueno no vais a verlo en HD Full HD no vais a ver nada realmente pero es que lo dicho no me interesa tampoco que sepáis los valores creo que no es útil creo que es más útil quedarse con el concepto y con la idea para que luego lo podáis aplicar en otras ediciones bueno pues lo primero que hice como veis es colocar el fondo los materiales los voy a dejar como siempre en la descripción del vídeo ya lo dejé en el vídeo del speed son los mismos los descargáis si queréis y lo primero que hice fue colocar el fondo el fondo no me acuerdo si os dejé la foto original o si os dejé esta pero la foto original venía un poco cortada por aquí yo lo que hice fue con ayuda del tampón de clonar ampliar un poco esta zona de abajo para que luego al colocar la chica me cupiese y me quedase bien la zona del vestido si os hacéis un rollo con el tampón de clonar pues directamente con el cuenta gotas seleccionáis un tono oscuro del fondo que creo que es un marrón oscuro tirando a negro pintáis por aquí hacia abajo y ya lo ampliáis ¿de acuerdo? bueno lo siguiente que vamos a hacer es poner varias capas de ajuste a nuestro gusto para ponerle al fondo la tonalidad deseada yo quise ponerlo así como una tonalidad tirando nocturna noche entonces lo primero que hice fue colocar una capa de tono saturación los valores ya os digo que no os los voy a decir no es importante los valores os digo por qué no es importante los valores no es porque no os los quiera dar si estáis utilizando las mismas imágenes que estoy utilizando yo para esta edición sí que tendría sentido que yo os diese los valores exactos pero eso ya digo os descargáis el vídeo y los podéis ver pero si estáis utilizando otras imágenes otro fondo otra chica etcétera es una tontería que yo os dé los valores de las capas de ajuste porque no os van a servir porque cada imagen necesitará que vosotros elijáis unos valores que se ajusten a la imagen que estáis utilizando ¿de acuerdo? esto es algo que muchas veces no se dice en un tutorial entonces claro tú subes un tutorial o la gente sube un tutorial y te dice vamos a utilizar este valor para tono este para saturación este para curvas este para ¿sabes? y luego cuando la gente intenta hacer ese tutorial con otras imágenes no le sale o le queda fatal o... y eso alguien que ya tenga un poco de manejo en Photoshop lo va a entender pero alguien que sea novato no va a saber por qué no le está saliendo bien me estoy enrollando mucho pero bueno al final sí que os voy a hacer un tutorial larguísimo pero quiero que queden las ideas y los conceptos claros que es lo que me parece más importante bueno pues como veis una capa de tono de saturación le bajamos un poquito la saturación y le damos una tonalidad azulada luego una capa de curvas le damos el ajuste por defecto de más oscuro o le movéis la curva a vuestro gusto luego una capa de niveles y le vamos a dar el ajuste por defecto de medios tonos más oscuros si no recuerdo mal creo que le di ese pero bueno vais probando yo fui probando y me quedé con ese porque me gustó ese y queda así un poco más oscurito y luego una capa de equilibrio de color y aquí vamos moviendo yo lo que hice fue irme hacia los cianes y hacia los azules y fui cambiando medios tonos sombras iluminaciones y al final veis ahí estoy cambiando valores al final pues me quedó una cosa así podéis jugar con la opacidad también a vuestro gusto por encima de la capa de la ventana creamos una capa vacía y ahí con un pincel de borde difuso seleccionamos con ayuda de la tecla alt para que nos salga en cuenta gotas un tono azul del cojín y vamos a pintar con una opacidad bajita esa zona del sofá que veis que estaba bastante iluminada pues pintando así sobre ella quitamos un poco esa sobreexposición que tenía el sofá ¿de acuerdo? es un pequeño detalle pero queda mejor luego seleccionamos todas las capas y con control G hacemos un grupo y le llamamos fondo porque es importante que cuando hagáis trabajos así con tantas capas que vayáis creando grupos y organizándolas un poco porque si no os vais a hacer un lío lo siguiente que hacemos es recortar a la chica yo utilicé perfeccionar bordes le estoy dando un poco ahí por la zona del cabello aunque bueno al final fue una tontería porque le puse cabello por encima y la zona del vestido ¿vale? luego al final aquí en salida elegí la opción de que me lo que me crease una nueva capa con máscara de capa porque a mi me gusta mucho trabajar con máscaras de capa ¿veis? y entonces tengo una máscara aquí que me puede servir para más adelante luego arrastramos la chica hasta nuestra edición con control T esto ya lo voy a pasar rápido porque es una tontería con control T rotar transformar escala y la colocamos sobre el sofá ¿de acuerdo? luego ojo porque aquí yo me equivoqué y sí lo voy a decir me equivoqué yo también me equivoco y también tengo fallos me parece importante decir que me equivoqué porque bien es sabido y es de sabios que de los errores se aprende yo lo que tendría que haber hecho aquí es crear una máscara de recorte para esas capas de ajuste que le voy a dar a la chica pero me equivoqué y lo que hice fue control clic sobre la miniatura de la capa de la chica de la máscara del recorte de la chica y con eso veis me copió esa selección en las capas de ajuste y no me di cuenta y claro la máscara perdón y claro la la capa de ajuste se estaba aplicando a la chica pero también a esta parte de arriba que ahora lo vais a ver más adelante pero bueno os explico pues es una capa de tono saturación que creo que al final se la quité pero era para ir probando alguno estará flipando estará diciendo pero que mierda de tutorial es este a ver es una edición que no hice pensando en hacer un tutorial sino la haría muchísimo más sencilla y bastante más organizada pero fui sobre la marcha por eso también me equivoco fui probando veis le di una tonalidad más azulada le quité un poco de saturación luego creé una capa de equilibrio de color y lo mismo fui moviendo los cianes los azules igual en medios tonos sombras e iluminaciones y luego veis la capa de tono saturación ahora mismo no la tendría visible vamos pasando veis aquí es donde se ve el fallo que yo tuve se está aplicando a la chica pero también se está aplicando por fuera entonces lo que hago más adelante es crear la máscara de recorte mirad ahí estoy probando con tono saturación sin tono saturación y al final decido sin tono saturación entonces capa de equilibrio de color y luego una capita de curvas para darle un poquito más de contraste a la chica veis ahí estábamos aplicando las curvas ahí es donde me di cuenta con las curvas de que había cometido ese fallo y es cuando cuando lo soluciono y convierto esas dos capas de ajuste en máscara de recorte de la chica veis nos situamos entre la capa de la chica y la capa del ajuste pulsamos la tecla alt y con un clic creamos la máscara de recorte que se ve aquí reflejada veis de esta manera se aplica solo a la chica bueno voy a ir un poquito rápido porque estoy enrollando mucho ahora estoy creando la sombra de la chica esto es muy fácil por debajo de la capa de la chica creamos una capa vacía nueva y con el pincel con un tono azul oscuro casi negro bueno ahí fui probando le damos un poquito de desenfoque gaussiano para que no se vea tan tan duro y bueno ahí fui probando borrando pintando hasta que quedó de mi gusto y al final decidí utilizar un tono casi negro mira ahí le bajé la luminosidad y al final pues me quedó un tono casi negro ahí lo vais a ver veis un tono casi negro y ahí quedó para que no se vea la chica en el aire luego me fui al stock que os dejé de los cabellos utilicé este del medio esto lo voy a pasar rapidísimo esto sí que sí que lo voy a pasar rapidísimo porque siempre igual es control T y con ayuda de escala rotar deformar vamos colocando todos los cabellos de la chica bueno esto que veis aquí de tono saturación a ver pasé demasiado rápido es porque ahora para darle un poco de volumen a la melena cogí este otro stock lo pasé a mi composición igual con control T lo colocamos y como veis que es más claro pues con control U le vamos a bajar saturación y un poquito de luminosidad y este ajuste lo podemos hacer sobre todos los cabellos hasta igualar bien el tono y ahí quedaría y luego con ese último stock de cabello que utilicé con control J lo vamos duplicando y lo vamos colocando de momento estoy colocando todos los cabellos por encima de la capa de la chica veis son todos estas pero llega un punto en que tengo que irme a debajo tengo que colocar por debajo de la capa de la chica porque quiero colocar los cabellos por debajo de su cabeza y estos cabellos aparte con control U ahora lo vais a ver voy a tener que bajarles luminosidad para que se queden así un poquito más oscuros porque en esta zona da la sombra de acuerdo bueno eso que veis ahí que acaba de aparecer es porque lo he dicho cuando estamos con un trabajo de tantas capas para organizarnos un poco mirad las capas del cabello con control G creé un grupo le llamé cabello y lo puse en color rojo y estos de aquí que también son capas de cabello pero es imposible meterlas en este mismo grupo porque tendría que ponerlas por encima de las capas de la chica pues para saber que son cabello a partir de CS6 situándoos en el ojito con botón derecho os aparece la opción de darle un color a las capas y eso os ayuda a esa es la opción que aparece ahí no se ve muy bien eso os ayuda a mantenerlas organizadas de acuerdo bueno lo siguiente que hice fue duplicar la capa que tenía de equilibrio de color de la chica con control J la duplicamos y la metí dentro del grupo de cabello porque lo que quería era que se me aplicase al cabello pero que pasa que como tengo cada cabello en una capa separada se me aplica a todo evidentemente si hubiese hecho esto pensando en un tutorial pues con control E combinaría todas las capas del cabello tendría una sola capa y con control click sobre esa capa tendría la selección de todo el cabello pero como tengo las capas separadas pues lo que tengo que hacer es ir haciendo control click en cada una de las capas del cabello primero que hice fue invertir la máscara que veis que estaba blanca pues la ponemos negra con control I y ahora veis voy haciendo control click en cada capa ahí tengo las diferentes selecciones de cabello y sobre la máscara del equilibrio de color voy pintando un color blanco para que se me quede así azul no sé si me estoy explicando por favor de verdad si no me explico dejádmelo en un comentario me mandáis un mensaje privado y os lo explico con más calma yo sé que esto no es un tutorial muy decente pero bueno hago lo que puedo luego le bajé un poquito la opacidad porque no me gustaba tan azul y todas las capas que tenía estas dos también las puse en un grupo con control G porque también son de cabello luego en esta zona de aquí quise oscurecer un poquito más entonces con un tono así bastante gris oscuro desenfoque gaussiano y lo ponemos en modo superponer y entonces se oscurece ¿veis? vamos a ir un poquito más rápido bueno lo siguiente que hice fue con ayuda de la herramienta de lazo poligonal hacer una selección de los cristales del ventanal y con suprimir se eliminan ¿veis? y ahora nos vamos a nuestros materiales y cogemos el fondo que os he dejado y lo colocamos por debajo de la ventana usé dos imágenes de fondo una la del paisaje que la aclaré un poquito con luminosidad porque estaba muy oscura y otra que es la de las nubes y la de las nubes fui probando diferentes modos de fusión y al final me quedé con superponer y con ayuda de una máscara de capa que estáis viendo aquí le borré un poco estas nubes que estaban por encima del castillo ¿vale? bueno yo os digo lo que hice pero estos ajustes evidentemente son a gusto de cada uno otra cosa que debería de haber hecho ahora pero que como iba sobre la marcha se me olvidó era hacer un desenfoque del fondo eso es algo que voy a hacer más adelante bueno vamos a crear ahora una capa nueva y vamos a crear un brillo la capa va a ir por debajo de la ventana entre la ventana y el paisaje con los pinceles de brillo que os dejé ahí creamos un brillo y le di un desenfoque gaussiano este es un brillo que va por fuera de la ventana vamos a crear ahora otro que va por dentro de la ventana el brillo que entra por la ventana y este va por encima de todas las capas entonces lo mismo ponemos el pincel que bueno no sé si lo habéis visto pero aquí con ayuda del panel de pinceles lo podemos ir rotando aquí en esta flechita este panel lo podemos visualizar desde ventana pinceles dios mío me estoy quedando afónica ya imaginaos si explico el tutorial paso a paso a medida que lo tengo que ir haciendo bueno lo mismo desenfoque gaussiano y vamos a borrar esta parte de aquí abajo y también un poco el marco de la ventana porque ahí no debería de verse tanta luminosidad ¿veis? con baja opacidad ahí lo estamos borrando lo siguiente que vamos a hacer es colocar el libro el libro lo colocamos por ahí abajo con control T fui probando como quedaría ahí visteis que le di en control U pero al final no me gustó lo quité le vamos a aplicar unas curvas y luego le vamos a aplicar unos niveles para oscurecer un poco el libro y luego sí con control U ahora fui probando me gustó en esa tonalidad azul pero decidí que en lugar de hacerlo directamente sobre la capa del libro con control U lo iba a hacer con una capa de ajuste por eso aparece aquí entonces ahora sí le damos en colorear lo ponemos azulado y con ayuda de esa máscara que me crea la capa de ajuste le vamos a borrar esa parte de los destellitos de colores que tenía el libro ¿veis? bueno y luego como veis tiene ahí una capa de ajuste también de curvas estas van también como máscara de recorte del libro para que se ajusten solo al libro afecten solo al libro y no al resto pongo las curvas más oscuras y luego sobre la máscara le borro un poco la parte de arriba entonces dejo parte oscura solo la parte de abajo básicamente es lo que hago luego selecciono todas las capas y con control G lo meto en un grupo que va a ser el libro por debajo de la capa del libro que sería esta creo una capa vacía y ahí con pinceles de nebulosa estrellas nubes destellos estoy creando en diferentes colores pues esas iluminaciones del libro para darle un toque mágico ¿no? con diferentes colores usando un poco los colores que ya trae el libro que son azules amarillos rosas ahí fui probando y ya está vamos ahora con creo que una de las partes más importantes de la edición que es como darle la iluminación a la chica al vestido esto es un poco si lo queréis ver bien paso a paso y más lento es un poco lo que hice en el tutorial de Slenderman para darle las iluminaciones hacéis control click en la capa de la chica si es que la tenéis recortada y si no sobre la máscara que es donde tenemos el recorte entonces tenemos la selección de la chica para no salirnos por fuera y con ayuda de un pincel con un color bastante potente bastante neón bastante clarito pintamos sobre los bordes donde nosotros creeríamos que se reflejaría esta luminosidad del libro y básicamente es por aquí por el vestido y un poquito también por ahí luego probamos con diferentes modos de fusión y al final decidí dejarlo en luz suave y queda esta luminosidad esta iluminación perdón tan bonita esto también lo hice sobre el cabello esto es algo que ya voy a pasar porque bueno es lo mismo para tener la selección del cabello si lo tenéis en una sola capa pues ya os expliqué antes como era y si no en mi caso que tenía tantas capas pues me ayudé ya de la capa de equilibrio de color que tenía ahí la selección del cabello entonces control click ya tengo la selección del cabello pinto sobre el cabello igual con ese mismo color azul y en el mismo modo de fusión luz suave ahora vamos a hacer la iluminación de la chica por arriba tenemos la selección de la chica vamos a utilizar un tono azul todavía más clarito pintamos ahí bien sobre la chica siguiendo un poco ya las propias iluminaciones que tiene el stock veis aquí ya me aparece iluminado entonces simplemente pinto esas iluminaciones con ese tono azulado la nariz la boca y luego con modos de fusión voy probando y al final decidí dejarle el de dividir que le da esa tonalidad rosa tan bonita me encantó luego me voy a ir a selección gama de colores y aquí vamos a elegir los medios tonos y nos va a hacer esta selección tan compleja y con ayuda de eso esto es algo que yo suelo hacer mucho últimamente porque me ayuda a dar las iluminaciones las sombras etcétera cuando no sepáis dónde va la sombra dónde va la luz etcétera vais a esto selección gama de colores si seleccionáis iluminaciones os va a elegir una os va a hacer elegir no os va a hacer una selección de las iluminaciones de vuestro diseño de lo que tengáis hecho hasta ese momento entonces sabéis dónde van las iluminaciones dónde van los medios tonos y dónde van las sombras en este caso elegí medios tonos y me creo esta selección tan compleja que a mí realmente lo que me interesa es esta parte de aquí que es la parte del cabello y es la que voy a utilizar en una capa nueva con ese mismo tono que utilicé para darle este efecto de aquí pinto sobre el cabello veis y me queda esa cosa tan rara es una selección bastante compleja veis que sería imposible hacerla sin ayuda de de este pequeño tip pues con ayuda de eso hice esa selección en dos capas y luego una capa la puse en modo dividir para que tenga esa misma tonalidad rosa de arriba y otra en luz suave y luego con ayuda de una máscara de capa borré un poco para fusionar esa transición de color entonces tenemos el cabello en esa tonalidad rosita por arriba y azul por abajo y como veis pues lo hemos hecho gracias a gama de colores repito vale como le di esa tonalidad rosita o rosadita o violeta no sé a la chica pues tengo que cambiar el color del rayo entonces simplemente me fui a la capa donde tenía colocado el rayo y con control le cambié el color y como veis le puse una tonalidad más rosadita para que concuerde un poco con la iluminación que está haciendo sobre la chica de acuerdo luego esto no hagáis caso porque fui probando pero lo que hice al final fue por debajo de la capa del ventanal de la ventana con un pincel en un tono moradito le pinté lo puse en modo sí en modo normal y luego por encima sobre las cortinas igual con un pincel también en ese tono violeta con baja opacidad pinté sobre las cortinas y luego algo que me gusta mucho hacer por encima de todas las capas pinté utilizando los colores que más o menos me gustaban para esta edición entonces utilicé un violeta para la parte superior un azul para la parte inferior para las esquinas superiores donde más o menos van las esquinas de las cortinas un violeta oscuro y para abajo un azul oscuro todo esto le damos un desenfoque gaussiano bastante grande y nos mezcla los colores y luego vamos probando con diferentes modos de fusión hasta lograr uno que nos guste este tampoco le quedaba mal al final decidí dejarlo en modo color que sería este pero bajando en la opacidad y me quedó así esto resalta un poco pues esa tonalidad violeta del rayo de la ventana esta tonalidad azul del vestido y me gustó mucho luego con ayuda de una máscara podemos borrar ciertas zonas que no nos gusten veis ahí vais mezclando colores y queda muy bonito ahora voy a crear una luminosidad aquí donde más o menos estaría como el sol del amanecer o la luna o en fin llámale X depende de la hora del día que sea y entonces esta iluminación bueno miento es que ya no me acuerdo de lo que hice primero vamos a hacer la del libro veis lo vamos a poner en modo trama o en modo luz suave vamos probando este está en modo luz suave el del libro está en modo luz suave ahí hacemos un un clic con el pincel y en modo luz suave nos queda así y ahora sí ahora el de la ventana primero probé hacerlo por debajo pero claro con todas estas capas de ajuste no me quedaba bien entonces hay que hacerlo por encima de las capas de ajuste del fondo dentro del grupo fondo por encima de todo ahí pintamos con ese tono amarillo y lo ponemos en modo trama vale ahí fui probando modo trama sería este y tenemos que borrar con baja opacidad estos marcos de la ventana porque ahí no entraría tanta luz y nos queda pues una cosita así más o menos y nos da este toque en la cortina maravilloso precioso bueno ya no queda casi nada yo creo que quedan las haditas y poco más mirad ahí estoy cambiando con ayuda de control me fui a la capa donde tenía la iluminación del vestido que veis que está azul como le di esta tonalidad amarilla al libro decidí cambiarle el color entonces le puse una tonalidad acorde con el libro y le puse una tonalidad amarillita luego le fui bajando un poco la opacidad y así me queda como veis todas las capas que hice hasta lo de ahora que son el rayo las iluminaciones del pelo de la chica del libro del vestido etc todas las puse en color amarillo para organizarme un poco ¿vale? luego estoy creándole ahí como una especie de viñeteado a mano porque me lo pedí a la edición sin más aquí abajo está oscuro entonces por aquí arriba también en una capa nueva con un pincel en color negro hacemos así unas pinceladas y luego esto simplemente lo ponemos en un modo de fusión que nos guste por ejemplo luz suave o superponer ahora cargamos los pinceles de las hadas esto rapidísimo porque simplemente es hacer clic seleccionamos unos que nos gusten y ponemos unas cuantas hadas por ahí desperdigadas una sobre el libro otra sentada en el sofá bueno en el cojín otra ahí haciendo travesuras unos cuantos brillitos por aquí otros por allá y luego para darle un toque mágico a las hadas le vamos a dar desde aquí abajo FX resplandor interior le vamos a dar un resplandor interior en un tono rosita como veis y si os fijáis todas las capitas de las hadas las metí en un grupo y ese grupo lo puse en color verde igual para organizarme y ahora pues ya no queda nada con otros pinceles que os dejé puse más brillitos por ahí para darle un toque más mágico a la composición sobre las cortinas sobre la ventanita creo que puse también unos pinceles de nubes o de niebla por ahí abajo donde está el libro ahí lo estáis viendo esos de ahí y luego unos pinceles de brillitos en toda la composición que van a aparecer ahora esos esos de ahí simplemente le bajamos la opacidad borramos con el borrador aquellas zonas que no nos guste y ya está por fin ya tenemos nuestra composición terminada ahí la está de verdad por favor espero que que esta especie de tutorial así improvisado os haya sido de utilidad porque aunque no lo creáis pues me está costando trabajo hacerlo tengo la boca seca ya al final se ha quedado en un tutorial de media hora que más o menos es pues como los últimos tutoriales que os he estado subiendo pero como veis pues he ido a toda leche porque hacer esto paso a paso bien explicado y tal ya os digo un tutorial de una hora como mínimo y de ahí para adelante bueno pues ya está espero que os animéis a hacer algo parecido espero que os sirvan los tips que he comentado a lo largo del vídeo como lo de gama de colores para hacer esa selección compleja como hacer la iluminación del vestido y todo eso como darle ese toque con la capa mezclando los diferentes tonos de color etcétera y ya está yo me despido hasta un próximo tutorial muchos besitos mua y ya está y ya está y ya está